El registro de Windows, historia de Windows, o en historia de los ordenadores. Antiguamente, hace muchos años, había un sistema operativo que se llamaba MS, y de una vez que servía era para arrancar el ordenador, arrancaba el ordenador y ya. Y luego tú le tienes que hacer los programas. Tienes un programa, programa 1, programa 2, y así. Por ejemplo, el AutoCAD era un programa para dibujar. Tú instalabas, que era copiado 22, y luego si querías cambiar la configuración, tienes que cambiar un archivo que se llamaba config.txt. Ahora, y cada uno tiene otro archivo de configuración. Y en cada uno tenías que entrar. ¿Qué ratón? ¡Ni ratón! Un pedazo archivo de texto y te tenías que buscar lo que querías cambiar. ¿Querías cambiar el tablo de la pantalla? Te iba a línea. ScreenCister, 800 x 600, lo escribías. ¿Que te equivocabas? Ya no funcionaba el programa. Ya no funcionaba. Bueno, evolución. Windows 3.11, ya tenía un poquito de configuración. Tiene una configuración general de Windows. Y además, en pantalla. Ya no tenía que cambiar de arriba. Tenía la ventanilla. Y, sin embargo, los programas todavía tenía que configurar. Esto tiene que ver con este y tiene que ver con la historia de los ordenadores. Con la configuración. Y ya por fin, Eso fue un bombazo. Usted también ha venido así. Y está venido con esto. Está calvo en 1995. Y dijo Bill Gates. No quede archivo de configuración. Si queréis un archivo de configuración, lo vais a meter en un archivo mío que se llama Registro de Windows. Que haya adaptado a la configuración de los programas. ¿Vale? Bill Gates, ¿quién es? ¿Ya? ¿Cómo? ¿Quién es Bill Gates? ¿Ya sabes quién es Bill Gates? El dueño de Microsoft. Propietario. Máximo accionista. Como se diga. ¿Máximo accionista? El máximo accionista. El que manda. El que dice cómo se hacen las cosas. Así va la misma. Todo el registro de Windows diga. Vamos a hacer una cosa. Vamos con el nombre de Windows. Al tocar. Word. Y dentro de los tocados pone la configuración. Está más allá de montar. 800 por eficiente. Y tú lo cambias de izquierda aquí. Y es más fácil. Está todo en el número cito. Word. Tipo de letra por defecto. Daniel Rod. ¿Vale? Y lo tiene todo en un solo archivo. En uno solo. ¿Qué pasa si te pierdes? Eso. Bueno. 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 Muy buena. Bueno, ¿qué es? Pide todas las configuraciones de todos los programas. Está fastidiada. ¿Vale? Está fastidiada la vida. Ya está todo aquí. Está evolucionada con el número 28 o número no sé quién. El número no sé cuánto. No sé cuánto. Ya tenemos un archivo que es el registro que es gigante. Que tiene un montón de más. Y a veces se corrompe y todo. Fíjate. Que se corrompe. ¿Por qué? Porque es un archivo muy grande. Ya sabéis cómo son los archivos. Pues uno de estos se puede perder. Oye, ¿por qué se pierden las...? ¿Por qué se fallan las cosas del disco duro? ¿No lo sabéis? ¿Por qué? ¿Por qué se pierden las cosas del disco duro? Porque se pierden algunos sectores del disco duro. No, sin pilumina. No, sin pilumina. Porque te particiona, ¿no? Lo que tú dices. Te particiona. Y uno de los casos se pierde. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la cabeza lectora da con un poquito de más fuerza y se lo carga. O das uno después la mesa o veinte mil trozos. ¿Vale? Entonces, si yo doy así, me venía a leer. O ves, si estás todo el día así, se lo carga. Si se rompe uno, ¿qué tienes que tener para recuperarlo? Una copia de seguridad. Tienes una copia de seguridad. Entonces, vamos a hacer una copia de seguridad registro. Bueno, vamos a hacer una copia de seguridad. Primero. Y luego vamos a hacer una copia de seguridad. ¿Qué pasa? Que ustedes dos matan a poco. ¿Por qué? Porque tenéis pocos programas instalados. Yo que tengo cien mil. Esto va a ser lo más grande. Además, el registro también se degenera. Porque tiene un montón de líneas. Cuando tú quitas un programa, no se quita todo. Y van quedando porquería ahí. Al final... Al final, ¿qué hay que hacer? Para tenerlo limpio. O para hacer el Bicud. Para formatear... Lo formatear... El Bicud. Todo limpio. Están los viviendo otra vez, yo se quedó limpio. O sea, no los va a hacer todos los días. pero yo el mío ya lo formateo, lo formateo con otra vez te tengo razón pero como yo tengo dos particiones aquí tengo dos pasos, yo formateo esto y instalo el Windows otra vez y en los programas de Word y etc. y después seguir grabando yo tardo una hora en volver a tener ordenador funcionando otros programas tengo que instalarlo completo, pero bueno hay veces que ni más realmente esto es lo que quiero decir